Y en Nueva York, en los Estados Unidos, el presidente, expresidente Donald Trump, testificó en su juicio por difamación. Esto para determinar cuánto deberá pagar a la columnista Jane Carroll por llamarle mentirosa cuando ella lo acusó en el 2019 de haberla violado. A ver, Francisco Villalobos, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Bueno, pues ya prácticamente 72 horas después de que Donald Trump ganó las primarias en New Hampshire, se presentó ante una corte allá en Manhattan para continuar este juicio, para poder determinar cuánto van a ser los daños que va a tener que pagar él por el juicio que perdió, que le ganó la autora E.G. Carroll por el presunta violación, ataque sexual que tuvo Donald Trump en contra de ella en el 2019. Ojo, o sea, está este veredicto en contra de Donald Trump, que lo declaró culpable. Y en este nuevo juicio está tratado de determinar si Carroll va a recibir los 10 millones de dólares en compensación por daños y prejuicios causados por este ataque, que obviamente Donald Trump dice que no pasó. Más se tardaron en discutir los abogados y la juez, este, George, este, Lewis Kaplan, de las reglas, de las cosas que puede y no puede decir el expresidente de los Estados Unidos, de que el tiempo que estuvo, este, declarando Donald Trump. Respondió tres preguntas, este, básicas, el juez la tuvo que mantener, digamos, en forma de no salirse del, no puede decir de más, no podía, este, ni siquiera decir que eso no pasó. Así las cosas, querido, querido Manuel. Abrazo fuerte, bueno, hasta allá, hasta los Estados Unidos, Francisco Villalobos, Sofía Enriquez, que vamos a tener...